Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. El mayor acto de amor es cuando una persona dona un riñón a una persona que lo necesita. Antes de donar un riñón, es importante hacer un laboratorio. Este laboratorio es un examen de histocompatibilidad, ya que no todas las personas pueden dar ese riñón aunque lo deseen a otra persona. Es preciso que haya histocompatibilidad. ¿Sabía usted que cuando una persona recibe un riñón de un cadáver, este riñón puede durar unos 10 años, pero cuando alguien lo dona a otra persona, el riñón dura unos 20 años. Es un gran acto de amor. Además, ya hay una casa farmacéutica en los Estados Unidos que está desarrollando el primer riñón biónico en el mundo que sustituiría la hemodiálisis. Siempre recuerde, la medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio.